¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando bien. Nos vamos a comentar un nuevo anime de temporada, en este caso, Yumemino Denshi wa Genjitsu o ¿Cómo deje de ser simpático? En fin, la verdad, el avance como tal, está en Youtube y en historia, lo que pasa es que no sé por qué la historia está bugueada, literalmente no me sale nada y mira que está probando cosas en otros lados y tal, y en otros dispositivos también, y es que no carga, no sé si es porque me odia la vida, que también, o porque se ha bugueado, que también lo puedo haber hecho también, pero no sé. No me quiere cargar, así que, los apoyamos con lo que tenemos. En fin, vamos a presentar a los personajes en la cual, pues como digo, nuestra pelota ya no es simpático. El personaje principal de esta obra se acercó a Aika Natsukawa con entusiasmo, pero de repente volvió en sí y trató de mantener la distancia que les convenía. Que por cierto, este anime, bueno, sí, este anime, su manga, se va a serializar en España en octubre, el 20 de octubre se fue a la memoria. Con lo cual, pues nada más, la verdad, bastante bien y de hecho me ha gustado. Así que, no digo más, me ha gustado. Vale, nuestra siguiente protagonista en serie, Aika Natsukawa. Que dijo que las peligrositas, peligrositas, no iban a triunfar alguna vez. La hermosa chica de la clase, está desconcertada por el repentino cambio de actitud de Wataru y mis propios sentimientos están confusos. Demasiado, mujer. La mujer amiga de Aika, una chica positiva que pertenece al club de vóleybol. Nah. Re buena amiga, la verdad. Todo el rato diciendo a Wataru, ne, ne, ne. ¿Has hablado con Aichi? Siguiente. Kae de Sagi, la hermana mayor de Wataru. Él es la vicepresidenta del Consejo Sentir. Hermana culea. Nah. Hermana Tosei y tal, pero después con su hermanito. A ver, no es tipo chiscona, pero... Hace el modelo ejemplar con los estudiantes y con su hermano es en plan, te voy a reventar a putazos. Inchi no Miya. Bastante buena waifu, ¿eh? La enojada amiga de Kaede, la presidenta del Consejo Disciplinario. Él es genial y hermosa. Y mucho. Y encima en el segundo capítulo que se acercó y en plan, parecía que quería comer la boca al senpai. Digo al senpai a Wataru, pues... No tengo más. Ahora es el bien de esa, pero bueno, ¡mira! Mira, Chirose. Compañera de la clase de Wataru. Una chica literaria con una personalidad tranquila. Es una lolly, pibe. Wataru. Por favor, ¿eh? Pocahsakaki. Una mujer madura que conoció a Wataru después de cierto incidente. ¡Uh! ¡Culeable! No está mal, no está mal. Vale, pues... Nuestro querido Wataru, te tocaran unas divertidísimas ciberaventuras aquí. A ver si por un casual ahora le doy 20 que estoy grabando y carga, que lo dudo. Muy bien. Es que ni por nada, mira. Mire, ni a present. El 0.4 que es el que tenemos que grabar. Bueno, espérate. Porque aquí también se me buguea remierda y no va a cargar. Tengo que poner el puto hashtag, si no, no funciona. Vale. No me carga. No sé por qué. No carga, no quiere cargar. Dice, no, no me voy a cargar. Y en plan de, ah, sí, putito. Y fue, ya está. Y va, me digo, bueno, y tal esto, pero no. No hace falta. Vale, en Twitter, como repito, vamos a ver las imágenes. Aquí sí. Aquí sí salen, pero por encima, ¿sabes? A ver. Estas son las imágenes del avance, que repito, no sale. Y es el mismo enlace, con lo cual yo no sé qué coño pasa. Y si quito esto, no carga. Pero bueno. Vamos a ver cómo, bueno, es que me gustaría explicar todos los capítulos, pero es que no puedo, porque no carga. Me cago en la puta. Pero bueno, vamos a contar un poquito por encima antes de cantar el capítulo número 4. El capítulo número 1, pues, nos presenta personajes y tal. Ahí vemos que Wattro está siguiendo una vez más a Ike y tal. Y de repente va a decir un monogazo, pero... Y ahí de repente explota el universo y cambia su perspectiva de ser simpático a dejar de ser simpático. Y bueno, al final, como digo... Está la perspectiva de Ike y dice, no te haces el X-Man, no sé qué ves, puede andar así y tal, y dice, es verdad. Debería dejar de acercarme. Deja de acercarse y tal, y luego hay momentos en los que parece que iba a acercarse. Y Wattro no va a caer, ¿qué dice? Deja de acercarme. Wattro dice, no, no, voy al baño. O no, estaba yendo para allá, no, 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 al comedor a comer, no, 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 al comedor. No iba por ti, pero bueno, vale. Y nada, así está el capítulo número 1, pues, este, Wattro se chocó con una chica, que es el Concepción Antín. Y me enseguía a otras chicas, que me parece que está saliendo... Bueno, una era una medio loli y tal, y que había roto con su novio, y que al final Wattro acaba arreglando el problema entre los dos, y poca cosa más. Y de hecho, ya ahí empezamos a ser unos caracteres un poquito raros, pero... Pero bueno. Por eso todos decimos en este anime, es el meme de Milhouse, en plan de... No quieres que salga con una chica. No quieres que esté contigo. ¿Qué debería hacer para que seas feliz? Literalmente así es el meme de Milhouse aquí ahora mismo, ¿eh? Y no voy a mentir. Pero bueno. Capítulo número 2 se centró en la presidencia estudiantil. Aquí se apareció ya... Jin era, ¿no? Sí. Aquí apareció Jin ya. En la cual, pues bueno, los PSD y tal, y dice que hay un problema y tal, con sus cojadas de Saki. 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 Ya hay problema con K.E., el cuento del incidente y tal, dice que no se preocupe, que fue un accidente y tal, y en el problema. Y bueno, luego quiere hablarlo con K.E. de que K.E. se quiere disculpar porque en el negocio es movilidad y tal, y pues que aquí nos cuenta Lin de que tienen problemas con los hombres y bla, 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 bla. A todo esto, Guadalupe había falsificado su nombre, dándole su compañero y bueno, le alegró que la presidenta llamase a su compañero y tal, pero la presidenta estaba molesta porque me había engañado con el nombre. Hasta ahí todo correcto, piola, ¿vale? No hay problema, está ahí. Ay, coño, me di con el micro, perdón. Y bueno, al final pues nada, acaban arreglando, acaban diciendo que sí, ánimo con tu superación de los hombres y tal, y como que Guadalupe en plan de no, pero sí, y después se reúne otra vez con ella. Ay, que quiere invitar a todos, porque aquí me había olvidado de decir detalle, el comité número uno, pues cuando dejó de acercarse Guadalupe, me decía, no tengo problema de los nombres, ¿vale? A no sé qué diría Aika, de que no vea a su hermana ahí, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, estoy mezclando cosas, ¿vale? Pero bueno, primero, que le dice a Guadalupe de que como te ha acercado y tal, la gente no se quiere acercar a Aika por no sé qué, no sé cuántos. Después va a intentar ayudar, obviamente pasando más de ella y tal, y la gente empieza a acercar y tal. Bueno, aquí es cuando surge el tema de que Guadalupe le dice a Aika de que hace tiempo que no vea a su hermana, la gente que lleva a su hermana, ve una foto y dice, ¡Ay, qué mona! Vamos a verla, vamos a ir a tu casa, no sé qué, y empieza a invitar a todos y tal, porque se empieza a acercar más a Aika, y pues aparece Guadalupe y le dice que a ti te va a invitar, que no sé qué, dice ya, o sea, en plan tipo, no, no te vas a acercar a mi hermana, y entonces en plan de, ah, vale, bien, vale. Al final, se va, a Aika en plan de ver por qué, no sé qué, y claro, va a por él y a decir, oye, ¿no vas a ir de verdad? Y dice, ¿a dónde? ¿A tu amiga? Y claro, aparece allí, y es cuando le reúnen con los de Kaede y tal, se problema porque parecía que estaba como triste, apenado. Y nada, al final, en la que van a encontrar algo antiguo y tal, sale, y le da ese consejo de a Rin de darle esos ánimos y tal siempre, y poca cosa más. Capítulo número 3, ahora sí, que fue la semana pasada, que esto lo estoy grabando un lunes, que tenía que haberlo grabado hace días, pues que estaba ocupado, perdonadme, ¿vale? Lo que pasa es que le he hecho hoy el avance en, yo que sé, 4 horas o así, o en 5 horas. Así que, pues eso, como decía, el capítulo número 3, pues bueno, se centró en que, o sea, querida hermanita, sí, nuestra hermana, está ahí en depresión, porque básicamente piensa que le ha jodido la vida a su hermano, a Kaede está triste porque su hermano le ha jodido a Guadalupe la vida. Y ahora, claro, con lo del romance y tal, que dice que ha cambiado, y está sad, y no sé qué. Mientras también van hablando de lo de qué tal, si o la que hay, no sé qué, mientras que se dan cuenta las fotos de que Aika está un poquito deprimida. Porque no se sabe, de hecho ya también estrenan la ropa de verano, bastante épica, la verdad, que de verano aquí a invierno ha pasado bastante, o no. Parecía, no miento, calla, falla mío. Había que pasa bastante y tal, en verdad, no, no ha empezado a hacer nada, pero bueno. Como digo, ve que está triste que hay de Aika ahí en esa foto y tal. Luego dice que no va a asesinar la ropa de verano, que no sé qué, y dice que no, no pasa nada. Y se acerca, se va a destruir ese ambiente que ha creado la Aika, no sé qué, así que mejor nada. Y luego mientras Aika está hablando ahí con los nuevos amigos y tal. Y mientras está aquí molestándolo a Wataru, como que se a veces nos en plan de... Como que le disgusta algo. En plan de... Nada, la verdad, las cosas que te ocurren normal, no hay problema. Está comiendo una de esas Wataru y aparece el amigo este que está todo el rato molestándole con lo de Aika y no sé qué. ¿Qué pasa? Que le invita a comer y tal con el nuevo grupo y tal, ya que se habían movido el sitio, recordemos. Y le presenta a una chica y tal, no sé qué, que es del club de bronce, esto, empiezan a hablar, que no sé qué. Y al final, pues... Empiezan a hablar, dice que si la ha puesto con Aika, que no sé qué, y con la otra. En fin, que al final, Aika se pone, se molesta, la acaba cogiendo a Wataru, se la acaba llevando, la acaba llevando a otra sala. La empuja, le tira la mierda del suelo y le dice por qué. Y dice, ¿de qué, de qué? Y claro, básicamente explica de por qué estaba con esas chicas que no sé qué. Y al cual le dice, Wataru, la pila esta, no sé qué. Y dice, que me he habitado a comer, no sé qué. Y claro, y aquí se vemos una disgustada, molesta, en plan de... Como diciendo, en plan de, no te acerques a ella, ¿vale? Por favor. Y nada, al final dice, ¿por qué te acercan a no sé qué? Y plan de, ¿acaso estás? Y dice, no, no, déjalo, déjalo. Y se va corriendo Aika. Después le reúne uno de los chavales del Consejo Estudiantil, que ya vimos en campeonatos anteriores. Que ayudó a Wataru porque se le ha pedido a su hermana Kaede en el Consejo, ya que es bastante God, nuestro querido Wataru. Y pues nada, al final le dice que le haga un favor, que le cuenta lo de Kaede que está deprimida, que no sé qué, que no sé cuánto. Y que piensa que es... Que ella es la causante de ese problema, de que su hermana esté mal. Y eso va a afectar a su hermana. Pero no, dice que se le unió con ella, que lo hable y tal, empiezan a hablar, empiezan a dialogar. La verdad que se empieza a seleccionar diciendo que primero dime 10 puntos buenos de mí. No se ocurre nada ahí, ni 10 segundos. Después dice 10 puntos normales, y claro, cuenta que es normal, que no sé qué, no sé cuánto. Después se selecciona y dice que es amable, que piensa que es su culpa porque ya ocurre un incidente en el cual un chico también ocurre lo mismo. Y que al final se sintió mal y acabó en tragedia. Y dice que no va a suceder eso, eso es cosa mía y tal, no sé qué. Y no te voy a intentar hacer la hermana buena porque no. Me encanta que seas así de mala, porque me vas a estar dando un punto de perspectiva de la realidad como es y tal. Y si me intentas hacer así de hermana buena, no, no me gusta. Y nada, al final se acarga grande y tal. Y todo esto mientras Aika había seguido... Aika y Airi habían seguido a... Perdón, Aika y Kei. Habían seguido a Wataru. Hasta que Aika empieza a escuchar el diálogo con la hermana de Kaede y con Wataru. Empieza a escucharlo todo. Se acaba molestando porque literalmente dice Wataru que no sé qué, no sé cuánto. Al final se arregla todo. Y justo aparece Aika diciendo... No me puedes decir eso, tu hermana. Y la empieza a agarrar y dice... Discúlbate, discúlbate. Y dice... Pero... Y ahí claro, Kei está en plan de... Choto Aichi. Ya mete. Y bueno, al final nada. Repite. Después Wataru dice... Pero qué haces aquí, no sé qué. Y claro, aquí de repente nos cuenta en los recuerdos de Aika y dice... Es verdad, ¿por qué? Y empieza a recordar que empieza a seguir todo el rato a Wataru desde que le viene el construcción antiguo, el chaval. Después con la hermana y tal. Y claro, está stalkeando. Y dice... Y sale corriendo. Y dice... Mate Aichi. Y ya está. Luego la hermana dice... Ajo, Wataru. Y ya está. Fin. Se solucionan previamente los dos. Y se empiezan a llevar bien. No hay problemas. Y la da de vuestra... La da de vuestra... A nuestro querido Wataru volviendo a casa. Y compra los heridos. Perdón. Me entra el sueño. Perdón. Me he descansado un poco. Después viene... Nuestro querido... No sé, qué tío... ¡Me trabo! Nuestro querido Wataru de compras. Que me cuesta. Perdón. Comprando el cerdo para su hermana. Se acaba diciendo como... Se acaba dando como disculpas. Ya no lo quiere. Y tal. Pero dice... Entonces me lo como. Dice en plan... Pero he dicho en otro coma. Dice... Pues que si no se enfriose. Ya sabes que no lo sabe bien. Y no sé qué, no sé cuánto. Además se acaba comiendo. Acaba tomando fotos de su hermana. Para joderla. Diciendo... Me voy a enviar esto al consuelo sustentivo. Para que vean su ejemplar. Vicepresidenta como es. Y tal. Con la defensa baja. Y no sé qué. Y al final se acaba lanzando a la hermana. Y combate. Y empiezo para su hermano. Y fin. Y poca cosa más. Eso fue el capítulo. La verdad. Nada mal. Repito. Nada mal. Me gustó. Y... Vamos con el capítulo número 4. Ahora sí. Marrón oscuro. Suena genial. Vale. Por lo que veamos el avance. El pequeño avance que pone. La pequeña sinopsis pone. El compañero de clase... La compañera... De clase de Wataru. Saka aquí. La compañera de sus sentimientos de Wataru. Por otro lado, Aika. ¿Cómo? 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 Sasaki. Sasaki. Perdón. A ver. Hay una que se llama Sasaki. Es Fuka. Pero no es la madura. Espero que no sea la... La poderosa Mild. Porque si no... Eh... Rikuras se vienen por acá. Vale. Para empezar. Vemos la foto de Kide Aika. Hablando con... Con Kei. Con las demás chicas y tal. Acepta, Wataru. Acepta. Vemos aquí a Keito feliz y tal. Luego vamos aquí a... A Rin-chan. Está bastante feliz, la verdad. Hablando con... Con Wataru. Y aquí vemos aquí que Aika le tiene a Wataru hablando de algo. Uuuh. Que celosa, pide. Celosa. En fin. Vamos a ver qué nos va a traer el avance. A ver si para la semana que viene ya está arreglado el tema de la historia. Espero. Así que nada, el avance ya lo comentamos y a ver qué nos traen y qué nos comenta Aika. ¿Qué nos va a traer el avance? ¿Qué nos va a traer el avance? ¿Qué nos va a traer el avance? En la próxima vez, el hombre de los sueños es un líder de la realidad. 4. ¿Dark Brown? Es un sonido increíble. Pero V no sabe nada, así que discúlpenme si la traducción está mal. Avisados si estáis. A ver, empezamos aquí a Guatalo entrando. Se está saludando, que están aquí K y Aika hablando a los dos ahí. Están ahí en su sitio, ¿vale? Aquí vemos aquí a Aika como en plan sonrojada y tal hablando. Como pidiendo disculpas. Luego vemos aquí a Guatalo hablando con Dean. Algo lo propone y claro, Guatalo se sonroja. Como se declara la presidenta, yo es que me tío por la ventana. Vale, están hablando los dos. Aquí están seriamente hablando. Recordemos, ya la gente está comparando a Guatalo desde que dejó de ser simpático con Papito Kochi. Con nuestros queridos Oreki, etc. Así que bueno, vemos aquí que Guatalo se levanta, hay que se empiece a acercar y le quiere decir algo. Y claro, está como sorprendida. Claro, le quiere hablar, pero ahora, claro, es al revés. Antes tú en plan de, ah, me voy. Y ahora él es el que, ah, me voy. Adiós, chao. A ver si queda Guatalo un poco apenado. Nervioso. Vemos que está viendo algo que le han escrito por mensaje, por móvil. Y se le ve un poco serio. Guatalo está caminando y de repente detiene a Aika. La acaba agarrando el hombro. Vemos aquí a Aika sonrojada. Está hablando con Guatalo. Y claro, aquí a Aika la vemos como más seria hablando con Guatalo. Guatalo puede se intentando hablar con tranquilidad. Y ahí a Aika vemos aquí molesta. Celosa otra vez. Por algo. Y Guatalo en plan de, ah, no. Claro, aquí se le ha sorprendido a Aika por algo que le cuenta Guatalo. Y poca cosa más. Nada, pide. Es que, literal, te das cuenta de lo que tienes cuando literalmente ya no lo tienes. Otra buena frase aplicable en el nivel. En fin, vamos a ver que nuestro avance está todo bien, pero en principio sí. Así que, Ale, vamos a ver quién utiliza la traducción porque me va a costar un po' tu huevo entenderla. Lo más seguro. Así que... Pues empecemos, gente. Va a ser un poco más el volumen. Ahí. Va. Vaya, ahora Aika, vale siempre los avances, por cierto. Ah, de verdad. Me había sorprendido. Que había hecho, había, 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 había dicho eso a Guatalo. ¿Eh? ¿Por qué de repente estoy hablando de esto? Es claro, está claro que seguía a Guatalo. No sé por qué lo pensaba, pero no sé por qué lo pensaba con claridad, no sé por qué lo hice. Pero es porque estaba preocupada, pero es porque estaba preocupada. ¿De qué iba a hacer? No es que esté persiguiendo ni nada persiguiendo a Guatalo. No sé por qué. Espera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy todo el rato diciendo Guatalo, Guatalo? ¿Por qué no se ha pensado en Guatalo? En el siguiente capítulo número 4. ¿¡Por qué no? Vale, Marlano oscuro si estaba viendo a tu opción.. ¿No suena como algo genial? Vale, pues Saika, relaja esos celos, en fin, veremos que nos va a traer el capítulo número 4 para hoy lunes, voy a empezar a grabar primero Bandolí y después ya me pongo a exportar el vídeo, así que poco más que decir que tengo ganas de ver que nos trae el capítulo para hoy esta noche, así que nada, con todo el hype lo veremos y a ver que nos trae, nada más que decir, nos vemos, hasta la próxima y espero que me acompañéis estos tres meses con este anime, vale, nos vemos.